Vamos, esta información me voy en vivo, calle Chacabuco, Ailén. En ningún momento él aceptó, me dijo en relación a eso, yo no lo escuché tampoco. Entonces, si realmente lo dijo, lo voy a estudiar con mi equipo profesional y vamos a ver en qué contexto lo dijo. Pero reitero, Gustavo es una persona de bien, una persona que siempre ha obrado conforme a derecho y vamos a ver en relación a esto cómo supera esta situación. Doctor, una de las pruebas de esta causa es la existencia de un grupo de WhatsApp, en donde se señala que un abogado sería el que estaba como siendo contratado por estos policías en el caso de que lleguen a hacer esta supuesta huelga. ¿Él es el abogado? Bueno, mire, Álvaro, yo le voy a decir algo. Si viene un grupo de personas hoy y me contrata a mí para consultarme algo y me pide que nos reunamos en un café o en mi estudio, y yo no tengo conocimiento de qué es lo que me quieren consultar, por sacarme una foto o por decir ellos que yo soy el abogado, no significa que sea instigador. Yo puedo estar escuchándolo, porque siendo así, por una opinión que emitan ustedes como periodistas, entonces yo diría, vos también sos instigador porque dijiste que capaz pasa tal cosa. Entonces la labor del abogado, la labor del periodista, deben respetarse en un estado de derecho, más ahora que está tan en boga la libertad, ¿no? Entonces nosotros como defensa vamos a abogar porque se conozca la verdad de que Gustavo Morales no tiene ningún tipo de responsabilidad penal y que todo esto en definitiva fue un gran error o un exceso. Vamos a darle ese sentido. Un exceso porque en ningún momento debe detenerse alguien que no existe ninguna posibilidad de que se escape o de que entorpezca la investigación, porque le aclaremos a la audiencia. Hay dos motivos para que lo detengan a uno, que existe un entorpecimiento de la investigación o que esa persona puede escaparse. Bueno, ninguno de los dos parámetros puede aplicársele al doctor Gustavo Morales. Muchas gracias. La palabra del abogado Alfredo Aydar, que representa... del doctor Morales Aylén, mientras sigue esta medida de fuerza, esta medida policial, es el doctor Alfredo Aydar, el abogado de Morales. Bueno... El abogado defensor, sí. Bueno, ahí está. Ahora, resumiendo lo que decía Aydar Aylén, que no hay motivo para la detención de Morales. No hay motivo para la detención de Gustavo Morales. Bueno, él manifestó que es inocente y que también destacó que es una persona que vive con su mamá, que es mayor. Por favor, estuvo el 107 también ingresando acá, así que aparentemente hubo una descompensación por parte del familiar directo del doctor Morales. Muy bien, Aylén. Perfecto, muchísimas gracias. Cualquier novedad, no cortamos el vínculo, seguimos en vivo esperando a ver si tenemos más imágenes de esta medida policial. Nos vemos en un ratito. Nos vemos, nos vemos. Aylén Carolina desde Exteriores y la detención de Gustavo Morales. Retomamos con Llanotti, Estado de las Escuelas, la supervisión de los trabajos. Estamos planteando... En este sentido, ¿qué ha pasado con esta escuela? Que incluso la directora estuvo reunida con padres. Sí, no conozco puntualmente el caso de la escuela, pero sí ahora lo tomo, porque la SAT ayer estuvo Marcelo Capoño con gente del Ministerio de Educación y hoy salió a resolver todo lo que es provisión de agua y cloaca para toda la escuela de, sobre todo, Capital.